Me llamo Esteban y soy de México, de la Ciudad de México. Curiosamente nosotros deberíamos de ser, de cierta forma sí somos, muy parecidos al español, porque a final de cuentas nuestras raíces también provienen de ahí, ¿no? Sin embargo, encuentro mucha similitud con el italiano. La forma de cómo habitan, que son muy familiares, la familia es muy unida, la comida también tiene mucha similitud con la comida mexicana, y en ese sentido al final somos latinos y nos entendemos de esa forma. ¡Gracias!